Normalmente, cuando trabajamos límites del infinito Nosotros vamos a estar viendo ahorita ejemplos donde la indeterminación va a ser el tipo infinito sobre infinito Vamos a enfocar cuando nos dé este tipo de resultados Y la única forma que pedir infinito sobre infinito es que tenga una división de dos polinomios en tal caso Dos expresiones que sea el resultado de una división de dos valores Entonces, aquí vamos a tener tres casos ahí probables Vamos a ver un segundo, el límite cuando x tiende al infinito positivo O infinito y ya De algo del tipo x a la 3 más x al cuadrado más 1 sobre 2x a la 3 más 4 Por ejemplo A este lo voy a llamar caso 1 Y le digo caso 1 por el hecho de que va a ser un cociente de dos polinomios Y observan que los grados de los dos polinomios son iguales ¿Están claro eso? Observen que el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 3 que es la potencia mayor Va a ser el caso 1 cuando tengamos una división de dos valores iguales Ahora, el mecanismo, antes de trabajar el mecanismo, perdón, vamos a devolvarnos un momento ¿Qué pasa si pongo un infinito aquí? Me elevé al cubo, se da infinito Aquí también, le sumo 1 Al final de todo el año me da aquí el numerador Un infinito El denominador, R elevé al cubo Multiplico por 2 Le sumo 4 ¿De acuerdo? Tengo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito Por lo tanto, vamos a trabajar para poder quitarle la indeterminación ¡Ojo! ¿Ustedes se acuerdan de racionalización? Uno multiplicaba tanto el numerador y el denominador por una expresión para poder reescribirla Sin alterar lo que tenías al principio O sea, al final el resultado es el mismo ¿Sí o no? Si teníamos, por ejemplo, no sé 4 entre raíz de 3 menos 2 Tú multiplicabas tanto el numerador como el denominador por algo ¿Por qué? Porque si vas a alterar el numerador también tienes que ser el denominador Porque es la roja Resulta que para nosotros la idea Tú dices, verga La idea es Ver hacia dónde va a predominar esta expresión cuando X sea muy grande Yo les voy a decir algo Vean que las potencias que tenemos ahí son X a la 3, X a la 2, 1, X a la 3 del denominador y 4 La clave es buscar siempre la potencia mayor La potencia más grande Por lo siguiente Bueno, veamos aquí un momentico X a la 3 y X a la 2 Que son los que tenemos en cuestión Si X en X Si el valor de X tiende a un número muy grande que es infinito Este fan, cuando yo leo el cubo Va a ser mayor que este fan Cuando yo leo el cuadrado ¿Entienden a infinito los dos? Pero a efectos técnicos Este fan es más grande que este fan Si o no Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este encuentro? Aproximamos Decimos lo siguiente Mira chamo, cuando esto sea muy grande Esta vaina no va a ejercer ningún tipo de cambio por respecto a este fan Él es el que va a predominar Él dice, no vale, o sea Yo soy más grande que tú O sea, es como que si te agarres 100.000 le sumes 2 A ver, fino, 100.000, 2 O sea, marido, salen 100.000 ¿Sí o no? O sea, tú aproximas la vaina hacia dónde vas a entender ¿Quién vas a ser mayor? ¿Quién vas a dominar ahí? Por lo tanto, al buscar la potencia mayor Que en este caso va a ser x a la 3 El mecanismo va a ser Ah, con este panel que va a predominar Vamos a dividir todos los términos entre la potencia más grande Y va a ser por lo siguiente Vean esto Voy a colocar un metido en el numerador así Separado los tres términos ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a cada uno de ellos los divido Entre x a la 3 Entre la potencia más grande Entre la potencia más grande Voy a ponerlo así un momento Digo, ¿qué pasa si yo a cada uno de ellos los divido Entre la potencia más grande de cada uno? No he hecho nada aquí Estoy hablando de otra cosa Esta vaina, algo sobre sí mismo que se está con uno ¿Sí o no? Este pan me queda un uno Verga, aquí, ven, en mala leche Pues, se va este pan y me quitan dos de aquí Y me queda uno entre x, ¿siempre? ¿Sí o no? Y aquí, bueno ¿Qué es lo distrito? Vale Pero si yo dividí entre x al cubo Cada uno de estos términos Coño, tengo que hacer lo mismo Este pan ¿Me acuerdo? Vamos a colocarlo aquí en rojo un pelo 2x a la 3 Y el cuadro Ojo, yo no he trabajado todo el límite Yo quiero que se entienda qué es lo que voy a hacer Luego para ver qué pasa con los resultados Bueno, si yo a cada uno de los términos numeradores Lo dividí entre la potencia más grande Porque es la que es predominada Déjenme ver un momentico Qué pasa si a estos panes también le hago lo mismo Si agarro el 2x a la 3 Y lo dividí entre la potencia mayor Y a este pana también entre la potencia mayor Aquí se dan cuenta que queda un 2 solo ¿Sí o no? Sí ¿Y aquí quién queda? 4 A la leche En fin Antes veíamos que cuando tendría infinito Esto es infinito, infinito, infinito 1 en este caso y el resultado es infinito Pero ahora qué pasa si los tengo así ¿De acuerdo? Vean que el primer término que es x a la 3 Lo transformé a 1 El segundo lo transformé a 1 entre x Y el tercero lo transformé entre 1 entre x a la 3 Si este pana tiende a infinito es una constante Eso es 1 ¿Sí o no? ¿Importó la verdad x aquí? ¿Qué pasa aquí si x tiende a infinito? Lo vemos ahorita que se viene casi 0 ¿Cierto? Tiende a 0, es decir, es irrelevante Coño, ahora x lo elevó al cubo a hacerlo más 0 todavía ¿De acuerdo? Bueno, con el denominador Aquí no me interesa que tiende a infinito Vale 2 Y este pana 0, ¿verdad que sí? Entonces, el mecanismo va a ser el siguiente Observen que ya no te va a importar O sea, te va a saber a este pana y este pana No te interesa Porque ya con la potencia mayor Tú vas a buscar quién predomina Y este pana también va a ser 0 Y observe que lo que tú te estás quedando al final es este y este Tanto en el numerador como en el denominador Entonces, todo este análisis que les acabo de hacer ahorita es para demostrarles y decirles que es lo que vamos a aplicar aquí ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quiero aclarar esto? ¿Quiero ahora? ¿Cuál es el mecanismo? Pero es muy larga O sea, para que haces todo eso Si no hay una venta termina no lo hay si tu pones infinito aquí te queda infinito si tu pones infinito aquí te queda infinito y esto a ver mecanismo entonces para trabajar esto ya que es infinito sobre infinito en una línea aparte tu vuelves a escribir todo esto y dices lo siguiente bueno, esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de tu expresión x al cubo más x al cuadrado más 1 sobre 2x a la 3 más 4 y la vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por una expresión puntual vean por favor aquí que esto algo base para trabajar esto, si tu tienes dos números a más b por ejemplo aquí sobre c más d y yo lo multiplico aquí por 1 entre x que eso es que en el numerador tengo este por este que sería y aquí voy a poner 1 entre x también lo que aplico en el numerador tiene que ser igual porque al final eso es 1 pero que pasa en el numerador sería a más b por 1 entre x que sería a más b por 1 vamos a ver 1 que es el denominador de este pan a por x eso está entre x ¿sí o no? eso es el numerador y que yo sepa cuando yo tengo un solo denominador yo puedo separar esta baña que hago la risa diciendo que eso es a entre x más b entre x ¿sí o no? y lo mismo en el denominador aquí me quedaría entonces este pan así como c más d entre x y lo puedo separar también que hago la risa como c entre x más d entre x ¿sí o no? entonces el proceso es observar que yo quiero transformar estos panas quitándole las potencias mayores a cada uno como hicimos ahorita y por eso tú buscas la potencia más grande para que te quede al final un número algo entre x para que cuando tiende infinito lo que vaya a ser 0 sea 0 ¿de acuerdo? potencia mayor que les comenté que le vamos a buscar ya lo sabemos que es x a la 3 por lo tanto ese es el que tú vas a colocar aquí como 1 sobre x a la 3 y aquí 1 sobre x a la 3 cuando multipliquemos estos panas por este queda entonces el límite cuando x tiende a infinito ¿de quién? en el numerador de x a la 3 más de x a la 2 más 1 sobre x a la 3 ¿en el denominador? 2x a la 3 más 4 sobre x a la 3 no alteramos en absoluto la expresión inicial porque si se dan cuenta al aplicar doble c se cancela en x a la 3 y aquí 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 a la 3 simplemente lo estás reescribiendo porque así nos vamos a volar la determinación de infinito sobre infinito ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? bueno, si tengo una suma de términos en el numerador separarlos cada uno ¿ok? quedaría entonces límite cuando x tiende a infinito ¿de quién? x a la 3 sobre x a la 3 más x a la 2 sobre x a la 3 ¿qué es lo que dijimos ahorita? a ver o sea, buscamos que el ejercicio llegue a eso y al final se están en sumando los que realizamos por separado están metidos dentro del perro 2x a la 3 sobre x a la 3 del denominador más 4 sobre x a la 3 entonces tú dices bueno, si va está bien el ejercicio de 1 este me va a quedar 1 entre x al cuadrado este me queda 1 entre x a la 3 aquí se cancela el x a la 3 con el x a la 3 y aquí me queda este par ¿cómo queda la expresión ahora? límite cuando x tiende a infinito ¿de quién? de 1 más 1 entre x más 1 entre x a la 3 en el numerador en el denominador tendría 2 más 4 entre x a la 3 aquí es donde necesito que me presten la mayor atención lo que hicimos fue multiplicar tanto el numerador como el denominador por la potencia mayor de la expresión completa que en este caso el valor de redundancia el caso no era que sean iguales pueden que sean distintos y la potencia mayor que al final llevar esto a esto todo ese proceso para llegar de aquí y verás que fue pura alta ¿verdad? ¿por qué? porque cuando tú llegas aquí papá cuando coloques el infinito aquí aquí y aquí este pan atiende a cero este pan atiende a cero este pan atiende a cero también y si yo sumo cero relajado chido ¿cierto? por lo tanto cuando yo evalúe el infinito ahí esto tiende a cero esto tiende a cero y este tiende a cero 1 más cero en el numerador que queda pues 1 y en el denominador 2 más cero es 2 el trabajo de transformar todo esto es para ya de una vez tener aquí que cuando lo evalúes en el infinito sea cero lo que tenga que ser cero y lo demás te lo queda y que quedó 1 medio quiere decir que en una línea posterior tú escribes va a ser aquí ya que es más roca que no es por la problema de cero límite cuando x tiene infinito de x a la 3 más x al cuadrado más 1 de 2x a la 3 más 4 esa vaina es un medio oye aquí no posiste el límite de un medio porque ya estás como sustituyendo ya estoy sustituyendo ya y el centavo me daño un minuto gráficamente y esto lo vamos a ver nosotros en el tercer parcial cuando hablemos de funciones para que buscamos monotonía y que pasa con la gráfica me da la atención aquí un momentito y quiero hablar de esto gráficamente que significa esta vaina si esto fuese x y esto fuese y para todo este pelo cuando x es un número muy grande observa que tiende a un medio un medio sería un valor por aquí en y que es 0,5 si la gráfica nosotros luego lo vamos a ver o puede que venga desde arriba y haga algo así y se quiera pegar a ese valor un medio tienda a ser un medio el resultado o puede que venga desde abajo y sea algo así y tienda a un medio también ok eso es lo que está significando es que mira cuando x es muy grande no sea ahorita ahorita no sabemos si es por arriba o por debajo no es una broma pero va a pegarse a ser un medio en y este es el valor que tengo aquí no es una broma vamos a ver nosotó entonces Gracias por ver el video.